sean bienvenidos una vez más a turbo forstone yo soy chad continuamos esta misión que tenemos como doom slayer demonios esta bloqueada y ya llegamos aquí a esta onda a la otra torreta del otro buchelado para destruir esa madre pero por qué demonios dice bloqueado porque demonios a ver demonios porque cuéntame vegas a ella mira mi chavo hacker el amigo vegas venga yo me rifo ya podemos ir con el doctor con el doc ya nos hizo una cita el doc llega hasta samuel hayden esta madre ahorita que subía había cositas alrededor siento un poquito que se va a trabar esta madre o algo así o tendremos que regresar después mira hay cositas ya vale vale esto fue lo que vi hace rato es lo que a lo que me refería muchachos están armando en el en el mapita ese que nos ponen nos dijeron aguado que se viene una guerra muchacho así que ve lo mejor armado que puedas un yo ya ni pregunto muchacho veo un pinche resplandor y vámonos muere eso chingale que es eso que es eso no vi que era no mira a su carnal opa opa con permoa con superman que yo quiero pachar pate pate venga muchacho venga muy buen esfuerzo de parte de los dos pero tengo que pasar qué pasó verte hijo de tú uy cabrón tengo esto para ti perrín mmm no 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 ajajajajaja esa pinche navaja me atravesó todo muchachos lo bueno estábamos preparados para esto bueno eso creo vértebra aquí va a haber algo vamos para atrás ábreme ábreme que aquí hay cositas eso hace rato pasé por una base o una estación como esta y había algo para poner mi dedito y yo dije ahí le va pongo mi manita me registro la entrada y ya pero no no hizo nada supongo que tenía que apretar a la madre a la madre sacar ventaja muchachos que de eso vivimos ah cabrón aguanten 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 uff venga aquí se va a poner bueno muchachos mira ese carnal anda hora de perrín desde aquí muchachos desde aquí eso maldita sea somos unos snipercillos pillos buenas chingo a su madre no se quiere ay wey ay wey wey me estaban esperando me estaban esperando pero muchachos he llegado llegue con banda sonora y toda la ay cabrón se murió muy cabrón todo este pelo vámonos vámonos ahí está pinky ya están pasando list ay cabrón pinky ya están pasando lista muchachos y siendo gordito presente pinky presente todos ah lo protegiste perro no por mucho tiempo vámonos que aquí espantan hum shakalaka que paso chavo que paso chavo oh no te esperabas esta papi ven aquí mi hermano ven aquí mi hermano con esto digo pilitas balitas donde esta pinky pinky ay cabrón me llamabas cabrón es que ya paso una relación super super tóxica muchachos la de pinky y yo antes éramos compadres éramos amigos ah cabrón vértebra espérate pinky 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 aguanta aguanta que tengo muchas cosas con las que lidiarme si quieres no se pero toma demonios 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 pinky no quiero agarrar eso porque se que es ponerte locochón donde estas pinky ya se calabó ay pendejo pero dale a el espérame ahorita te atiendo señora serpiente medusa o lo que sea ya te tengo bastante bastante bien calada eh orale eso venga 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 orale ya no soy el de antes ay pendejo jajaja jajaja eso me espantó justamente cuando decía ya no soy el de antes ya no puedes intimidarme así de esa manera ya y toma la cual si pudieron y lo hicieron muy bien y lo peor es que fue el wey mas este mas tranqui de todos eh el que ni siquiera el que es pacifico vaya bum chacalaca venga los que siguen next next no no ventos mira que modo mira que bonito eso es todo necesito nueva música mira quake el intro de quake 3 mira que buena onda a ver puchale ahora que va a pasar doctora como esta usted si que me ha sacado mis chapitas rojas me ha puesto asi un poquito este penoso eh ajaj ok si pidi esos monstruos se movian muy deprisa si si ya los he probado sin otro afro yo mismo chile ajaj ya déjame ir bueno está bien matamos a miles y vendieron millones hasta que llegue quien hasta que llego quien se abre paso entre ellos como la guadaña ay caramba hasta me dan escalofríos de que la doctora es fan la doctora es fan de doom slayer le gusto lo que vio quiero un poco mas de slayer man porque sigue cerrado hay alguien vivo acaso supongo que si alguien esta vivo eh oigan ah abajo 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 tiene razon ajala baraja yo pensé que esto ya se habia acabado pero no solo habia descendido el piso ay caramba ah me cerraron ah no estamos chidos entonces que paso aqui esperen 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 hola madre aguanta que el gordito ah tu tambien estas aqui mi hermano uuuh déjame agarrar tu madre tu tambien ven aqui gordito gordito atras amigo tu tambien ven aqui muchacho ven aqui toma un bocadillo que te hace falta te ves muy flaco orale porque no les hace daño tambien los ay que lo me andaba cargando esto oh ven aqui ven aqui andale usa maldita sea ahora si ya adquirimos un punto de arma creo eso estuvo bueno la doctora la verdad si si subio aca el 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 ánimo ya ven que la doc es fanceses y no y nos no le da pena eh monedita pa un chesco ahorita que me canse muchas gracias mi amigo muchas pero muchas gracias ya se ya se ya lo confirmó la doctora soy una especie de dios pero tu eres mi amigo quiero que te quede eso claro sale a la proxima que me veas dime que paso granal como estas y asi asi yo sigo siendo el mismo doom slayer de siempre mira aqui hay un chingo de cosas y yo llevando la pelea y arriba nada mas bueno bueno de todas maneras tenemos que abrir aqui aqui tambien se va a armar el desmadre vamonos pesado va venga quien esta ah ya volvimos mira que pinche vuelteson loco verte ya estamos evacuando todo muchachos ahora hijo de tu madre mira nada mas que conveniente ahi esta ay hijo de tu madre si me clavo uno espere me espere me oh hijo de tu madre ahora hijo de tu madre ahora hijo de su madre andaba muy relax ese wey no a quien le estabas pegando muchachos cuentame ah ya vi ya vi pero porque se estan peleando entre ustedes son acaso son perdon por no no poner atencion pero ya saben que es mi jam no poner atencion is my jam muchachos humale gordito orale gordito uff ahi viene otro cabronadas hola buenas buenas preséntate quien eres eres el arquero emisario de los gorgonitas acaso no verdad bum a los dos muchachos vinieron juntos se fueron juntos ya ya se acabo espereme tengo que ir seguros muchachos ya ven que este es un desv ay wey vertebra de perro me van a poner a pelear donde no puedo moverme a ver ah si te tenia en la mira al gordito eres eres cabron pechitos espereme espereme aguantame no me cierres chinga ok a ver ven aqui muchachos ah maldita sea espérate espérate chingado contigo aguantame aguantame me tengo que acomodar mis cosas mis ideas ah chinga valio madre bien rapido a ver gordito gordito que tienes ahi deja eso chingado gordito no lo iba a desmadrar vamos a echarle este pedro ahi esta tranquilo eso porque necesito balitas muchas gracias por tu cooperacion quien decía eso como robocop no algo asi gracias por tu cooperacion o algo asi robocop es una de las peliculas mas sangrientas y asquerosas de la vida bueno osea es buena pues asqueroso en el aspecto de que wow que pedo y yo la vi como cuando tenia como 10 años o no se o algo asi jaja la verdad si esta muy vamos a agarrar eso que chinga eso agarralo eso oh mira mis ojos verteba quien me esta disparando nadie o si bum chingale chingale llegamos buenas tardes siempre muchachos con educacion vaya verteba ven aqui muchachos aqui no pudo saltar asi es que este campo de batalla va a estar asquerosisimo ah cabrono estan aqui atras eso ay cabrono eso esquivacion esquivacion oh si esquivacion la de el cabron ahi esta ahora si estos wey se lo estan haciendo desmadre si verdad bueno vayamos vamos con el duck duckity duck primero vamos a ver si no hay algo aqui escondidibrips porque ya saben que les encanta esconder cosas estos carnales chingao pinche inmersion chingona espereense espereense espere llegamos con el duck doctora hableme ahí hola hola doctora ya no manches ajá si ya lo se ya lo se ya se que soy su salvacion solamente ah cabrono solamente denme chance de acomodarme vale si condeno ok si si ay cabrono me da un chingo de miedo este pedo hey 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 a ver vertebra desde aqui tenia un chingo de desmadre este bueno si es el no se si sea el labroteo del duck la verdad esta muy muy a la madre a la jajaja madre muchachos que dijeron ya se armó un desmadre asi es balas por todos lados inclusive aqui este mi kit medico ah mi alegria vamos tu ignora la sangre tu metete tranquilo va a estar bien todo vamonos pisale chinga tengo que activarlo que chingados me meti me meti muy tranquilo a ver aqui esta aqui esta ah perdon muchachos nunca me ha subido un elevador la verdad es lo que iba a decir justamente que para eso el laboratorio estaba muy al ras del del edificio ufff siento que va a venir algo pesado muchachos para que les hola buenas tardes que paso humanos que anda ah ah el doctor Hayden estoy convencido ah de que yo vendria en algun momento esta bien esta bien ah que me digas que eso es para uy uy es para mi que bonito esta chingado que es eso que es eso no lo se pero me gusta me gusta que es eso dime cuéntame le importa que le diga que es un honor si lo se lo se muchacho lo se no hay tiempo para selfies muchacho vamos primero a lo que nos truje chencha ay caray que chingados es eso se han activado los protocolos de emergencia uy wey si si impongo eh impongo chingon ok entonces ondas de emergencia ah ese es el dock ok ok vale vale no pues seguramente yo tengo aquí un usb o algo para rebotearlo ya intentaron apagarlo y prenderlo muchachos ay wey más o menos así nivel 5 uy se teletransportaron aquí mismo a su madre mandaron algo de nuestro tamaño muchachos que es eso habla no si habla ya esta muy debe ser el jefe final si habla pero no creo apenas somos como la mitad del juego estoy abriendo el portal amiéntalo ahí eso pero yo no huyo una pelea perros ah jale entonces si habla entonces ay wey a ver a ver entonces soy parte de esos weys o que pedo a ver te voy a demostrar que tanza quien te abrió los ojos dime quien para ir a despegarles ño 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 a mi nadie me ayuda perrino a ver el acechador desempeña un papel defensivo primordial si te acercas usas la escopeta y te alejas no a ver si te acercas usa la escopeta si te alejas lanza proyectiles desmantente a distancia media y contraataca cuando sus ojos parpadeen en verde en cualquier otro momento bloqueara tus disparos el acechador resistente a las super armas osea no puedo llegar con mi super pinche lanza misiles porque valio madre ok entonces competitivity será uuuu señores señores ahí vamos ay cabrón espérame espérame hijo de tu madre el tiene los mismos ay ay cabrón si le di le di quien anda de trampas ay por qué pinche madre también cabrón espérame espérame tu acechador ágale cabrón aguanta aguanta ay shit no 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 se vale escudos no se vale yo no tengo uno oh shit ando volando en el aire ah shit oh shit oh si le di vientos vientos ay esto cabrón anda matando ay cabrón espérate, espérate, espérate espérate, espérate ay cabrón, espérate tu ven aquí güey shit holy shitballs holy freaking shitballs orale nooo puede ser no seas mamón no seas mamón no seas mamón oh no seas mamón no seas mamón don't be maim don't be maim don't be maim vértebra una con más chiquita espérame, espérame muchacho aguantame, aguantame ahorita te atiendo vamos a dar vueltas van a dar un poquito de vueltas un poquito de cardio andamos un poquito bofitos ay güey me mordió esa madre o que pedo ay por otro espérame, espérame, espérame ven aquí mi hermano ah con que aquí acaba todo demonios no debí de unirme a las fuerzas del mal como dijo mi madre dios esto no huele por mi modo ahí te voy abuelita mira nada más que show oh shit oh shit oh shit oh shit aguanten, aguanten, aguanten aguanten muchachos que andamos al filo del cuchillo ah que carajos fue eso demonios un pinche que chica fue eso que chica fue eso oh shit oh shit que demonios espérate tú lobito ah lobito acaso eres tú pinche lobito el de hace unos unos pinches capi ya me acabé puta madre ah demonios es que esto está muy perro muchachos está very 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 difficult demonios con razón me dieron un chingo de escopetas muchachos shit 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 eso venga 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 pegamos y golpeamos no ven aquí muchachos ven necesitamos power a ver golpeamos y huimos y huimos golpeamos y hu vete pinche lobito cabrón hijo de tu pinche madre aguanten 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 es que ese pinche lobito no 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 lobito lobito chica es que yo osea yo tenía también un lobito o no creo que no verdad eso cabrón oh shit oh shit vamanos vamanos inteligentes muchachos a la mohammed ali ya saben ya saben que ese es nuestro jam ese es nuestro jam ah pendejo pero dale mijo dale ufa 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 no no corras cabrón no corras que me pones nervis me pones nervis pendejo que pase aquí lo estoy no seas mamon corre 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 shit 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 fucking shit balls fuck 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 fucking shit balls oh mi dios estoy muriendo oh mi dios me pinche a tono bien feo oh shit oh mi fuck fuck shit ven aquí cabrón no seas mamon ah le di al lobito sin querer no 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 lobito no ay joder pinche madre ah ahi esta ahi esta chingues madre chingues oh oh shit 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 venga venga ven aca carnal oh oh disculpen muchachos por andar medio callado pero ay wey traigo apretado todo si se viera ahorita como estoy sería una pinche bolita ay ay oh shit oh shit me desespera cuando saca ay joder tu madre me desespera cuando saca al lobito aguanta 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 no 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 please no please no no oh shit es que me arregué oh oh shit ven 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 oh andale oh andale oh andale perro oh 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 damn it que fue eso ah shit ah fucking shit ah espérense espérense deje que regrese mi alma al cuerpo ah la madre es que no deja que me pongan a este wey a mi carnal el el pinche hunter a unos cuantos gorditos castrosos a toda la bandita castrosa que esta ahi no ma esto va a ser una pinche masacre muchachos a ver que traje que traje traje al buen doc si ya desde hace rato wey a ver ponlo ahi pon al doc ahi venga chingao doctor mhm oh 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 el ultimo sacerdote se oculta en sentinel prime ay vinche doc jajolada mhm vértebra en marte el núcleo de marte en la ciudad venga si nada mas ponme el gps por favor muchacho porque si no me pierdo gracias si supongo ha de ser un pedote muchacho ajaj a ver buscale ajaj como parte de su red de defensa antidemonios ah osea que si nos acercamos nos desmadra no? o la necesitamos a fuerza expliquenme que de repente se me va el pedo ajaj entonces venga pues para luego es tarde vamos a ver que nos tiene preparado el buen planeta de marte muchachos y veremos y veremos que transita por nuestras venas vamos a darle a donde nos manda el doc doc deseme suerte allá voy pam 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 lo logramos doc estamos en 1985 y en marte bueno cerca de marte que ah mira todos todos siguen sorprendiendo por mi che mamadosidad asi ándale quíntense perros dios santo como también me me acá me paro asi mas mamonzon asi como que onda eh mira ellos no se han dado cuenta ey ey aqui estoy ah por fin chingao buenas que paso muchacho no te me espantes vengo en son de paz pero jeje ven aqui eso esta bien yo voy a armar todo este pedo y a ver que trans ah mira ellos como que quien soy como que me has ofendido mi amigo bueno no ofendido me has faltado al respeto muchacho dame eso venga tu no puedes manejar esas cosas ese tipo de armas eres una enclenque yo quiero esa arma perfecto venga ahi ya voy tómalo mira que buen disparote uuuu shakalake imaginate eso pero en diminuto para mi brazo uff ok perfecto mira estan pele y pele espérate vamos bien un pinche profundo ah ya llegue espérame espérame dejame ver primero venga ya estamos que paso que paso muchachos me extrañaban me extrañaban acaso ay cabron esa explosión que fue que onda que onda que onda dale eso que onda muchacho que onda aguanten aguanten ese wey me queria sorprender si vieron andaba como de que paso jefe espérame 5 varos ay cabrono ven aqui eso me estoy gastando mucho esta porque me la dieron pero pero si de todas maneras soy tan al usado mucho que digamos eh ah ah no por arriba no hay nada me quise ver el me quise hacer el vivo muchachos muchachos mentos oh oh que bueno que este wey apunta como como villano de pelicula muchachos eso espérense espérense vámonos sí me estan me estan dejando muchas este tranquilitos eso 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 vengan aguanten aguanten osea no tengo chingada ah pero como ah vale madre pero si chingada orale 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 uuuu no nada mas eh quedo su alma o algo asi alma de pinky te puedes ir ahora ya has sido liberada soy un ser benevolente muchachos demonios bum un recuerdito de doomslayer para ti con cariño bum disparale no hay pex aqui a ver toma eso y toma tu tambien demonios no le di a ese ah si upa ven muchacho porque las cosas pintan feo ah espérame déjame ir a investigar un poquito antes de que le caiga la bandita y antes de que nos vaya mal jaja espérame aguantame tengo un poquito de cosas venga no pues todo el desmadre es ahi ya tengo suficiente ahora vamos a ponerle esta madre eso ponme ya lo que resta de mi armadura y ya me puedo retirar muchachos eso vertebra nada mas gasté bien a la wey ahi esta ahi esta de hecho necesitaba balas mira que loco ah por cierto compre una mejora que si destruyo los bidones cosa que no habia hecho hasta el dia de hoy entonces me daran municion caramboloides que demonios es eso oh 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 hijo de tu madre oh eres la version broly de de cabron del otro cabron oh hijo de tu madre espérame 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 aguantame aguantame papi aguantame tengo lo que tu necesitas tengo uy hijo de tu madre orale papi oh shit tu desperdicia las my pet opa eso vale sus nalgotas quítate quítate jajaja le voy a poner un che canción como de toby jerry me esta persiguiendo orale perro otra en el ass ese voy a decir que chingas tienes contra mi trasero cabron mira y aun asi asi lo mate pinche chingaderota que tranza oh mi dios amigo fuiste un gran contendiente disculpa la verdad por ensayarme un poco con tu trasero pero bueno es a donde se dirigian las balas yo que le voy a hacer pero ahi esta pinche chingaderota estuvo bueno o no? estuvo bueno el el desmadre a ver venga si aqui me encerraba con ese no nos vamos a tunear y yo creo que aquí terminamos este episodio que esta como pero bueno hay que ver el lado bueno el proximo episodio cuando empiece va a ser una bomba muchachos a tunearnos nosUC negó una bomba Este capítulo de Doom Eternal Ya acercándonos A Marte muchachos A Marte duele Así que si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse y darle un gran like A este video si algo lo más mínimo Les gustó Yo soy Chad, nos vemos mañana con otra serie Y en unos días continuamos Doom Eternal Se me está poniendo bueno, ya vieron Ya vamos hacia Marte, vamos al núcleo de Marte Al núcleo del infierno Yo soy Chad, bye